Si un amor se va Deja lo que vuele Si un amor se fue Imposible olvidé Te verás tan solo Y te encontrarás Si un amor se fue Recuerdo anhelado Se fundió el placer Sin estrellas, sin luz Amo al corazón Lleno de dolor Estando aquí no estoy solo Tengo a la lluvia Y gotas de placer Y me pongo a pensar Si ella se fue Llama a otro Tengo un recuerdo Estudio de su piel Y lo quiero olvidar Si un amor llegó Abre tu alma lisa Cicatriz mortal Cicatriz mortal Son muy bien que sanarás Cien cuestiones Cienciones Más Que no contarás Estando aquí Estando aquí no estoy solo Tengo a la lluvia No hay gotas No hay gotas de placer Y me pongo a pensar Si ella se fue Llama a otro Tengo un recuerdo Cerro turbio De su piel Y lo quiero olvidar Nuestro amor me hundió Nuestro amor me hirió Esto me cambió Es lo mejor Tears under the floor Es lo mejor 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 Estando aquí no estoy solo Tengo a la lluvia Y gotas de placer Y me pongo a pensar Si ella se fue Llama a otro Tengo Tengo el recuerdo Turbio de su piel Y lo quiero olvidar Salvar Te puede cambiar Te puede salvar Te puede salvar Te puede parar Te puedo salvar